Soy Concepción Orbañanos, directora de colectiva Concepción. Soy Concepción Orbañanos, directora de colectiva Concepción. La feminidad, las raíces mexicanas y la modernidad. Creo que una vez más el reto más grande es creérnosla. Tenemos mano de obra, materiales increíbles. Es saber y ser consistentes y conectados con el DNA de cada diseñador. ¡Gracias!